Estamos acá en pedido de justicia por mi hermano Sebastián Chanampa. Hoy se cumplen 10 meses ya del asesinato de él, así que vamos a marchar a esta fiscalía. Estamos pidiendo justicia y que la fiscal Jessica Miranda agregue la premeditación a la causa, porque ya están todas las pruebas, y que eleve la causa a juicio ya. ¿En qué etapa está la causa? ¿Qué le dice el abogado? Ellos ya están presos, las cuatro personas, están por homicidio calificado, por el uso de armas, algo así, y los otros tres están por partícipe necesario. Buscan que la causa sea elevada a juicio. Sí, que se eleve a juicio ya y que agreguen la premeditación, porque, bueno, está más que claro que ellos planearon todo esto y cumplieron con lo que dijeron. Así que eso. Obviamente que lo más importante es el pedido de justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es lo más importante. Y como podemos, salimos, porque no es fácil para toda la familia. Mi madre, mi padre, mis hermanos, estamos acá como siempre, que somos su familia, y siempre vamos a estar hasta que se haga justicia, y confío que los jueces van a condenar justo cuando llegue el juicio. ¡Gracias!